La Chirigota del Cansino nace de la unión de componentes y comparsas y chirigotas que este año descansan. Se presentan bajo el nombre de Si no me queda otra y están a las órdenes de David Nieto. Vengo de la comparsa de los 15, de 10 años con ellos, también salí en una de Fragona, del Cote, un panorama. Y nada, que estoy aquí porque Si no me queda otra no tenía otra para ganar. El más mayor de la comparsa, el más viejo, no, perdón, de la Chirigota. Vengo de la comparsa de los 15 y aquí os dejo a otro compañero. Buenas, yo soy Jesús, soy el último que se incorporó a esta aventura y vengo porque pensaba que iban a darme créditos para la carrera, pero bueno, os voy a dejar con mi amigo Adrián que es el que me ha liado para esto. Buenas, yo soy Adrián y nada, me liaron para esto y nada, el primer pedricero en la historia, no salí en el carnaval. Bueno, yo soy José, como ha dicho Rufino que era el mayor del grupo, yo soy el segundo que le sigue en edad y también vengo de la comparsa de los 15. Bueno, pues yo soy David, vengo de la Pepi que es la que me ha parido y nada, también soy de los últimos en empezar esta aventura y a ver un poco cómo conocemos el carnaval. Bueno, yo me llamo José Alberto, vengo también de la comparsa de los 15 y es algo de lo que me siento muy orgulloso de pertenecer a este grupo y con muchas ganas de empezar. Yo soy Ale, este año es el primero que salgo, soy el más joven y estoy aquí porque mi vecina me dijo de salir. Bueno, pues yo soy Grego, vengo de la Chirigota, los jóvenes de Alcalá, que le mando un saludo si alguno me ve, si este año han desconectado lo mismo ni lo ponen. Y ya está, ya estamos entonces, que paso a mi compañero de Perku. Hola, soy Ángel y soy el bombo de la Chirigota del Cancillo y os paso a Daniel. Hola, buenas, soy Dani, alias Curri, vengo de otras Chirigota, he salido con los bichos, con los cabales, ahora salgo con estos, aquí no me acuerdo del nombre, los cansinos, y ya está, os veo con un compañero y me gustan mucho las milojas. Soy David, David Ávila, y bueno, he venido hoy de mi casa, de Anzaya, principalmente, pero he estado también 10 años, bueno, he estado 9 años con la comparsa de los 15, les mando un saludo a todos y un beso muy cariñoso, y nada, os dejo con mis compañeros. Vengo también de la comparsa a los 15, que este año no hemos salido, pero bueno, tenemos aquí una Chirigota con muchas ganas, y ya está, disfrutad del carnaval, que por cierto, un recuerdo también, un saludo a todos los compañeros de la comparsa, como ha dicho el Ávila, que ahora tenemos mucho cariño y ya está. Yo quería salir en comparsa, y no podíamos, porque se habían ido unos cuantos de los del grupo y todo eso, entonces, pues no nos quedaba otra que salir en Chirigota, y pues si no me queda otra, pues saco una Chirigota, yo no me iba a quedar en mi casa, y ya está. Y de ahí el nombre, ¿no? Sí, 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 claro. El tema de los ensayos lo va a explicar la persona que más ensayos ha asistido de la Chirigota. Todo justificado, la verdad es que hay que reconocer lo que tanto ha justificado. Pero bueno, es lo complicado que es de los ensayos. ¿Cómo ha llegado, Daniel? Entonces, los ensayos los hemos hecho los viernes y los sábados, a las once de la noche hemos ensayado, allí dura una hora y media, dos horas, entre cigarro y cigarro, otra media. Depende de lo que interrumpa Dani. Si viene, de lo que se viene. Como habíamos dicho, yo he estado en muchos ensayos, por eso me lo dice a mí. ¿Y qué, cómo te ha ido en...? Bueno, el ensayo está bastante bien, la verdad. Ha echado un buen trato, a veces uno se cabrea, otro no. Este se cabrea más, los otros menos, uno nos callamos, otro no se calla. Otro se ve. Uno nos viene, otro viene. Pero la verdad que los ensayos han estado bastante bien, ya fuera de broma, nos hemos pasado muy bien todos juntos, hemos echado un rato agradable. Un grupillo más apañado. ¿Qué pasa? Que hay que ver lo mejor en los ensayos y lo peor también en los ensayos porque hay de todo. Pero yo me quedo con lo bueno siempre. En estos meses, digamos, desconectas de la rutina del año, del trabajo, de todo. Vienes a echar tus buenos ratos después de la noche. Aunque luego al otro día hay que madrugar, hay que mucha gente, hombre, vamos a la aceituna también, unas cosas, otras. Pero aquí estamos, no nos pesan las horas y para adelante aquí luchando. Como que hay que llevar ritmo en el cuerpo. Mira, mira, mira. Voy siempre a retrasar por cuatro horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a ser divertido. Yo espero que la chirigota caiga bien, que guste. Alcalá este año, pues, de nueve grupos que hemos llegado a estar, pues, quedábamos cuatro en un principio, tres chirigotas y una comparsa. Cayó otra comparsa, se iba a hacer un concurso con dos chirigotas, yo dos chirigotas. En la otra chirigota, pues, sale gente de nuestro grupo de la comparsa y yo no quería un pique, por así decirlo, que lo vendiéramos como un pique ni nada de eso. Yo dije que podíamos salir todos, pero yo no quería concursas contra gente que el año que viene quiero tener en el grupo con la comparsa. Entonces, pues, nosotros lo hablamos, llegamos todas en unísono y todo el mundo estaba de acuerdo y decidimos no salir si había concurso y ya está. Porque Alcalá necesita ya que abran el concurso. Porque el año que viene, si volvemos a estar dos grupos, ¿qué hacemos? Nos vamos fuera a cantar, porque aquí no hay concurso. Y, hombre, ya no es solo por intentar ganar algo, que no vamos a ganar nada, pero es por ver más cosas, ver más carnaval, aprender, que escuchen también, que en Alcalá también hay carnaval. Y yo creo que si abrieran el concurso crecería esto un montón. Bueno, pues, vamos al concurso de Marto, vamos a estar en el concurso de Torredón Jimeno, que actuamos el día 19, a las 12 de la noche. Vamos a estar en el concurso de Alcaudete y, por ahora, esos tres concursos y Alcalá es lo que tenemos en mente. Y que nos vemos en carnavales, papelillos para todos. ¡Gracias!